El 5 de enero de 1792 circuló el primer periódico quiteño Primicias de la Cultura de Quito. Por esta razón el gremio de periodistas de pasaje conmemoró el Día Nacional del Periodismo con un programa que contó con la asistencia de invitados especiales. El periodista Nicolás Cobos disertó un importante tema alusivo a la fecha. Los periodistas somos seres humanos y no podemos ser imparciales en su totalidad. Los periodistas somos imparciales, obviamente, frente al interés de la comunidad, frente al interés de nuestros congéneros, de las causas de los gremios. Pero tenemos que ser parcializados, como decía Juan Montalvo, con el interés general de la República. Jorge Lozano, presidente del Círculo de Periodistas de Pasaje, destacó la fecha. Además, informó los logros alcanzados en su periodo administrativo. Situaciones que vive la comunidad y también, por supuesto, las enhorabuenas a los gobernantes y ciudadanos que le hacen bien a la ciudad de Alberto. Tenemos que ser justos en nuestro trato diario. Tenemos que ser, como me dijo Nicolás, imparciales. Pero si nos toca parcializar, si nos toca ser parcializados, debemos estar unidos al pueblo, un comunicador social que si no pertenece al Círculo, ha sido invitado como un amigo personal de todos nosotros y que está haciendo noticia diaria, noticia, muchas veces, digo yo, ante cierto modo, corriendo peligro. Porque también ha recibido amenazas por justamente llevar a cabo un proceso de información de clínica roja que a muchos les gusta y a otros no les gusta.